Un juez de control de garantías cobijó con la medida de aseguramiento no privativa de la libertad a la representante legal de Fundación de Programas Prevención y Nutrición Provenir, recientemente procesada por las supuestas irregularidades presentadas en la implementación del Programa de Alimentación Escolar PAE en Codazzi Cesar durante el gobierno del exalcalde Efraín Quintero Mendoza, quien también es investigado por el caso. Se trata de Diana Margarita Trujillo Arevalo, de 38 años, quien fue imputada por la Fiscalía 12 seccional adscrita a la Unidad de Delitos contra la Administración Pública por su presunta comisión en calidad de interveniente y a título de dolo en las punibles de peculado por la profesión agravada en calidad de coautora interveniente en concurso heterogéneo con falsedad ideológica en documento público en concurso heterogéneo con contratos sin cumplimiento de los requisitos legales de los que se declaró inocente. La decisión fue proferida por el Juzgado Tercero Penal Municipal con funciones de control de garantías de esta ciudad, quien tomó tal determinación acogiendo la solicitud hecha por el ente acusador de otorgarle esa medida al considerar que con eso se cumplen los objetivos constitucionales, que no haya obstrucción a la justicia, que la fémina comparezca a los llamados que le hagan por el proceso y que ella misma se presentó ante las autoridades para darle la cara a la justicia. Sin embargo, Trujillo Arevalo continuará vinculada a las pesquisas y tendrá que cumplir con algunos compromisos como no salir del país mientras está en curso el proceso judicial, mostrar una conducta ejemplar y presentarse periódicamente o cuando sean requeridos ante las autoridades.